The Brave Ones, tercera edición No quiero seguir, me cansé de ti Y de tus palabras ya no hay más chance atrás Y aunque solo me encuentro perdido, yo me encuentro convencido Que no quiero estar contigo, ya no aguanto más Tú dices que ya no aguanto atrás, que ya no aguanto más Que no me amas ya, tú dices que ya no aguanto atrás Que no aguanto más, que no me amas ya Tú ayer dijiste que te vas, ya yo no buscaré otra lágrima más Tú ayer dijiste que te vas, ya yo no sufriré otro día más Tú dices que ya no marchas atrás, que ya no aguanto más Que no me amas ya You know it's true, you say we're through And there's nothing that I could do To change your mind, interact time And give your love our dose of your wine Si no vale la pena gastar nuestro tiempo Después del sufrimiento Dime para qué quiero volver a eso No quiero seguir, me cansé de ti Y de tus palabras ya no hay más allá, ni atrás Y aunque solo me encuentro perdido, yo me encuentro convencido Que no quiero estar contigo, ya no aguanto más Tú ayer dijiste que te vas Ya yo no buscaré otra lágrima más Tú ayer dijiste que te vas Ya yo no buscaré otra lágrima más Tú dices que ya no aguanto más Que ya no aguanto más Que no me amas ya Tú dices que ya no aguanto más Que no aguanto más Que no me amas ya J Music Es sensacional Pa' que aprendan DJ New Day Juego de Prophecy Venimos acabando K to the low The Brave Ones 3 TBO, baby